Música Bien, el accionamiento básico es Es aire Empezamos a dejar salir pintura Haciendo para atrás Siempre manteniendo el aire Y cuando queremos terminar Volvemos para adelante Y mantenemos el aire todavía ¿Sí? Y de ahí recién soltamos ¿Sí? Son cuatro pasos Es aire Pintura Dejamos de salir pintura Y soltamos el aire Uno Dos Tres Y cuatro ¿Sí? Ese es el accionamiento básico para cualquier ejercicio de aerografía prácticamente Es aire Pintura Dejar de salir pintura Y recién soltar el aire ¿Sí? Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Bien, si el video te ha gustado No olvides suscribirte y darle a la campanita Para que Youtube te notifique de las Siguientes Lecciones Tres ¿Sí? Tres 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 Gracias por ver el video.